Algebra de Valdor, capítulo 10, descomposición factorial ejercicio 110, descomposición por evaluación descomponer en factores el siguiente polinomio por el método de evaluación ejercicio número 7 donde se tiene este polinomio en x de tercer grado x a la 3 más 2x a la 2 más x más 2 Procedimiento Recordemos que de acuerdo con el colorario del teorema de residuo un polinomio interrelacional en x que se anula para x igual a es divisible por x menos a de tal forma que para factorizar un polinomio por el método de evaluación se procede como sigue Primer paso Sacamos los divisores del término independiente Aquí el término independiente es el que no tiene un factor en x y es 2 De tal forma que los divisores de 2 son Más o menos 1 Y más o menos 2 Segundo paso Hallamos el valor del polinomio para cada uno de los divisores hallados en el paso anterior Tercer paso Tomamos como correcto el divisor para el cual el polinomio se anula O sea, para qué valor de a esto sucedió Hemos hallado uno de los factores del polinomio Este factor es de la forma x menos a Evaluamos entonces el polinomio en estos cuatro valores hasta que encontremos un resultado de 0 Pero teniendo en cuenta que todos los términos del polinomio son positivos Pues la única manera que me va a dar 0 es cuando cambio la x por un número negativo Comienzo evaluando entonces el polinomio En menos 1 Cambio la x por este valor numérico Y luego Hago los cálculos respectivos Menos 1 a la 3 da menos 1 Aquí me va a dar 2 Menos 1 y más 2 Los positivos me dan 4 Y los negativos me dan 2 Esto no me da 0 De tal forma que el polinomio no se anula para x igual a menos 1 Y no es divisible por supuesto entonces Para x menos menos 1 Para x más 1 Entonces ahora evaluémoslo para menos 2 Menos 2 a la 3 más 2 Por menos 2 al cuadrado más Menos 2 más 2 Menos 2 a la 3 da menos 8 Aquí me da 4 por 2, 8 Menos 2 más 2 Los positivos totalizan 10 y los negativos también 10 Esto me da 0 El polinomio se anula para x igual a menos 2 De tal forma Que el polinomio es divisible entre x menos menos 2 Ya encontramos uno de los factores de este polinomio Es un factor lineal Cuarto paso Buscamos los coeficientes del otro factor por medio de la división sintética Escribimos los coeficientes del polinomio 1, 2, 1 y 2 No falta ninguno de los términos x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0 Bajamos este 1 1 por menos 2 me da menos 2 2 menos 2 da 0 0 por menos 2 da 0 1 más 0 da 1 Y 1 por menos 2 da menos 2 Aquí por supuesto me da 0 Y estos son los coeficientes del otro polinomio Del otro factor Tengamos presente que estamos dividiendo un polinomio de grado 3 Entre un polinomio de grado 1 De tal manera que el resultado, el cociente Va a ser un polinomio de grado 2 Y estos son los coeficientes 1, x a la 2 Más 0x Más 1 Hay que advertir que esta suma de cuadrados no es factorizable en los números reales Y ya tenemos la forma factorizada en los racionales de este polinomio Les recomiendo que se suscriban a mi canal de Youtube Y una vez suscritos Hagan clic sobre la campanita Para que a su correo electrónico Les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender